Pese a que los patrones de Monclova han aumentado entre 10 y 15 por ciento los sueldos a los trabajadores, pues todavía hay muchas personas que siguen rechazando las fuentes de empleo que se ofertan aquí en la ciudad, generando una escasez de mano de obra, lo que mantiene preocupado al sector empresarial. Esto lo señaló el presidente de la Unión de Organismos Empresariales de Monclova, José Eduardo Arellano Suárez. Integrantes de la iniciativa privada buscan formar mesas de trabajo para analizar el tema de la escasez de mano de obra que presentan las diferentes empresas, pues se desconocen los motivos del por qué las personas están rechazando los empleos, indicó el presidente de la Unión de Organismos Empresariales, Eduardo Arellano. Está pasando algo muy curioso, que ya es preocupante. Se dice que faltan empresas y obviamente faltan empresas que vengan a traer dinero fresco de afuera y con sueldos bien remunerados. Pero a la vez estamos batallando para contratar personal. Ya ves que existe la oferta y la demanda y se está batallando mucho. No hay, ahora que se hizo lo de la bolsa de trabajo, muy poca gente. Entra gente a trabajar y dura dos, tres días. Y como te decía ahorita, por la oferta y la demanda, todos estamos adecuándonos un poquito. Nuestras prestaciones las estamos elevando, salarios se están elevando y seguimos batallando. No sé, yo no sé si ahora a raíz de la pandemia de ayudas que esté dando el gobierno federal, no sé, si habría, se lo comenté yo al alcalde. Tenemos que hacer una mesa de trabajo en esto porque es raro lo que está pasando en realidad. Yo creo que ahorita la mayoría, a partir de enero, cuando se hacen los ajustes, la mayoría aumentamos entre un 10-15% arriba de lo del salario mínimo. Y pues estamos a la expectativa, a ver qué va a pasar, ¿verdad? Aún así no hay respuesta, pero en varios comercios, preguntando, pagaban, no sé, 2.700 pesos quincenales. Que es muy poquito en realidad. Y nosotros, las otras comercios establecidos, estamos arriba casi, casi por semana pagando 2.000 pesos. Digo, bueno, ¿dónde están, verdad? Y está muy raro. Pero sí te digo, sí hay que hacer una mesa de trabajo con municipio, empresas y obviamente el sector estatal, lo que es la Secretaría del Trabajo, para ver qué está pasando, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Tengo empresas en piedras y también estamos batallando mucho, mucho en piedras negras. Entre más más la gente no le gusta tener horario, no le gusta tener jefes, no le gusta seguir ciertas reglas. Para Zócalo Monclova, Edelín de la Cruz.